estamos ya comenzando nuestro primer podcast en el cual vamos a contarles la historia de cuando me robaron mi primera y única vez aquí en el ecuador y en realidad en toda mi vida era un fin de semana donde tenía que salir estaban portas de hacer conciertos por el 14 de febrero por la semana y el mes del amor y yo vivo en una ciudad que se llama quito que es larga como un chorizo yo vivo en un extremo y el terminal queda en el otro extremo por lo que no se me ocurrió nada más ingenioso que tomar un bus como lo hacen todas las personas pero evidentemente quizás no todas las personas viajaban con todas las cosas que yo estaba llevando de valor y nada emprendimos esta aventura por ahorrarnos un taxi que sí sí la verdad valía bien caro porque la distancia era bien larga en cambio el senbo era muy barato aparte de podías disfrutar de aquellos choclos con trozos de cerdo de aquella espumillas y aquellas cosas tan folclóricas que venden aquí en los buses pero en fin tomamos un bus desde el norte de la ciudad hasta el sur y que nos costó aproximadamente creo que fue un dólar o dos dólares algo así lo que un taxi no hubiese costado 15 o 20 dólares bueno yo muy confiado puesto que si vi al ecuador como una como un país seguro y lo sigue siendo creo que la delincuencia aún está en en este país y nos fuimos super confiados pensando que nadie va a pasar con mi maletín donde llevaba mi notebook llevaba mi cámara gopro y llevaba 500 dólares en efectivo ve tú a saber para qué creo que era porque la gira era de bastantes conciertos entonces necesitaba yo llevar dinero para solventar un poco los gastos de insumos y también me acuerdo que cuando terminar esa semana cuando yo ya diera la vuelta entera porque es de verdad que teníamos concierto de extrema extremo en una localidad que se llama esmeraldas y luego una localidad que se llama santa rosa que están literalmente cada una cerca de las fronteras con colombia y la otra con perú teníamos que volver porque llegaban mis tíos de chile junto con mi mamá bueno finalmente nos fuimos y me acuerdo que yo dejé me siento siempre la ventana porque no sé por qué me da claustrofobia un poco cuando me voy al pasillo me siento como voy con una caja fósforo de acá para allá una cosa terrible y comenzamos nuestro viaje yo con mi maleta maleta tipo notebook solo que se cuelga solo en un brazo no mochila la pongo en el asiento que está al lado mío para que no se siente nadie me gusta ir solo en los buses y empezó empezó el traslado y en eso una persona desconocida que yo de verdad pensé que era el auxiliar de del bus coge mi maleta y la sube arriba la sube donde donde se ponen las maletas y encima sobre los asientos y uno guarda como como en los aviones bueno yo lo vi normal pensé que era el auxiliar y por qué digo que pensé que era auxiliar no por porque no me di cuenta que era persona sino que porque los auxiliares aquí no llevan uniforme la mayor el el traslado interprovincial los buses que llevan de una ciudad a otra son bastante pero bastante informales y el servicio es muy malo o sea creo que ahora recién en estos últimos años se han estado implementando buses de calidad pero bueno uno se acostumbra lo importante es llegar al lugar y en casi a mitad del del viaje se sube un morenito y empieza a ofrecer su una cremita y la crema esto sirve hermano para para que tú para que tuviera este tersa para que tuviera este suave y en eso me pone sin que yo le diré permiso sino que él viene y se abalanza y me pone crema que en él en él en mi manito en el puño de sangre que los los morenitos son bien entradores en todo sentido y yo vuelo eso y me empieza a dar sueño un sueño pero tremendo como que hubiese pasado una farra hasta las seis de la mañana y estuviera con chuchaki con crudas o trasnochado recuerdo que me duermo y me empieza a hablar este tipo el que subió a la paleta lo veo que se sentó en el asiento de la fila posterior empieza a preguntar por mi zapatilla que donde la había comprado unas converse de mentira o sea eran imitación yo compré imitaciones soy un cantante chico y claro en ese intertanto para que no hablara yo también me dediqué a dormir luego despierto llego al terminal de buses saco mi maleta la tomo y siento que está extremadamente liviana yo dije wow desperté más fuerte cosa que no fue así y me pongo a revisar faltaba mi computadora no se llevaba el cargador luego me acuerdo porque cuando te roban es como que en el momento no 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 asocias todas las cosas que tenía así como que yo primero de la computadora dije mi computadora no puede ser luego me recuerdo que llevaba mi cámara go pro con un palo selfie que había con que había adquirido en chile que no lo había encontrado acá y luego a los segundos me acuerdo del dinero dios mío y me quería morir me quería morir fueron casi dos mil dólares que me robaron y estaba con los ojos llorosos como pude gracias a dios me dejaron los documentos y pude sacar mi tarjeta sacar algo de dinero llamé a mi mamá desconsolado no sabía qué hacer porque justo necesitaba dinero también para que mi mamá y mis tíos pasaran unas gratas vacaciones aquí en el ecuador bueno ya nada que hacer estaba así así como aguantando el llanto y en eso se acerca la gente en ese tiempo nosotros éramos re famosos en ese tiempo la gente se abalanzaba a nosotros para vernos fotos y y me empezaron a pedir fotos yo por dentro con un nudo de la garganta terrible sin embargo me tomé la foto con los ojos llorosos algunas personas me preguntaron yo dije que tenía un picor en el ojo nada más pero así nos fuimos nos fuimos a dar los conciertos y después fui conociendo un poco más del tema me enteré que lo que probablemente tenía esa crema era un producto una sustancia que acá le dicen la escopolamina que en otros países tienen otro nombre la burundanga bueno distintos distintos nombres y eso te hace dormir te hace perder el conocimiento de hecho me acuerdo que hay un caso de una persona que le dieron una sobredosis de escopolamina y colapsó y terminó muerto en un lago en una ciudad que decía mi barra terrible nada esa fue mi experiencia y la recomendación es que a veces uno por no ser discriminador o no hacer sentir mal a otra persona como que no se asegura sus cosas porque uno piensa que a lo mejor la otra persona se va a sentir ofendido que te va a decir que te quieres que te voy crees que te voy a robar pues si piensa aquello desconfía de todos guarda tu mochila si vas en el bus y tienes tu mochila atrás y sientes que a lo mejor alguien te puede robar ponte la delante si ves a alguien sospechoso cruza la calle porque finalmente lo que piense la otra persona no importa lo que importa es tu seguridad y que no te pasen cosas como esta hermanos míos muchas gracias espero que les haya gustado mi historia este es mi primer podcast y es mi experiencia sobre el robo el próximo lo vamos a hacer seguramente sobre la experiencia de la única vez que me secuestraron aquí en el ecuador secuestro de una manera bien especial porque el secuestro en un país o lo que vemos en las películas no es el mismo secuestro que hay acá en el ecuador entonces los espero hoy se va a sanar con el señor del taxi y nos vemos muy pronto síganme en mi cuenta de spotify para que puedan escuchar todos mis podcasts se les quiere un abrazo